Ajá güey, no sale güey Están viendo esto es porque no alcanza el cargador de ese güey Así güey entonces Cállate pichino güey No ves un picado eh, no ves un picado No ves un picado eh, no ves un picado Saico pelota Saico espada, saico espada O escudo pelonero Saico pelota, saico pelota Los espectadores Mas no ves, ya no ves, no ves Te packed Un picado Un picado Pues más, ya no ves Un picado Un picado Estén carlos No tiene nada. Pásala por allá en un paro. No, nada más para poner la llave por allá. ¿Pero no tienes serpechaca? No, dejo. ¿Cómo juegas? Órale, pues. ¿Cómo se llama ese güey? ¿Lo juegas tú, chino? ¿Ah? Sí, güey. Pichas de repechaje, güey. Sí, güey. Pichas de repechaje, güey. ¿Cómo estás en el mame? ¿Sí repechaje? No vas a engañar. ¿Cómo se está en la repechaje? Sí, güey. No chilles antes del tiempo, güey. Sí, güey. Ajá, bien incluida en la inscripción, güey. Sí, güey. No sé, güey. No se vayan, güey. No se vayan, no se vayan. Sí, güey. No se vayan, güey. No se vayan. Vamos, chiste. Pécharle con una depresión. ¿Quieres ver si es una gregita de mi padre y no eres el de mí? Ni su esfuerzo, no está grabado Es choro, nada más le están cargando porque así no cargan bien Es que no alcanzo acá Párate, párate ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! Si pones de peso también, ¿verdad? Esto es todo porque... Me gusta hacer la de mi vida, ¿verdad? ¡Eres el hijo! ¡Nada! ¡Basta, párate! ¡Véle, no! ¡No corras! ¡Estoy lo corta! ¡Mamemos! ¡Entonces, ¿verdad! ¡Toma! ¡Aguien! ¡Nosotras! 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 ¡Mamemos! ¡Nosotras! ¡No! ¡No, antes, nosotras! ¡Toma! ¡Nosotras! ¡Nosotras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.